Bueno, ya me estré con la Virgen María. Nunca en mi vida me imaginé que la iba a conocer. Ya no soy más la Virgen María, ¿no? ¿Pero llegaste a ser en un momento? No, no, no. Es lo que dijiste. Yo dije, miráculo, miráculo. Bueno, realmente, ¿cómo voy? ¿Qué quiere trabajar? Yo no sé por dónde empezar. La verdad que, no sé, no tenemos mucho tiempo para tratarlo todo, pero ¿cuál fue el final? Porque lo último que hice es que le agarró una katana y le quiso cortar un suelo. Lo quiso convertir en fe en la Virgen María, no sé. En esa parte se ha notado. Se ha notado. Se ha notado. No, no, no. ¿Esta parte que te convertiste en la Virgen María? En esa parte, sí. Yo me acuerdo que él me presentó a vos en otra vez en el programa del año pasado y... Era inmaculada. Era así que, ahí está, era inmaculada. ¿Y qué pasó con esta inmaculación? Que ha cambiado tanto, porque lo vi en la Virgen María, ¿qué va? ¿Y si te estira? Ya estoy, sí. Haciendo mi vida. ¿Estás sola? Estoy sola. Bien. ¿Sola, pero no contenta? ¿Ah, no? Bueno, sí. Bueno, si me dice, estoy sola y contenta, yo no voy a andar ni voy a estar sola y contenta. No, estoy sola y contenta. ¿En serio? No, estoy sola. Solo. No, no, no. No, no, no. ¿Tú estás, no estás sola? Solo sola, solo no. Pero si ya tenés como una, como una afer, cualquier. Eso. Alguien. Alguien que te da la... ¿Quién te da la... ¿Quién te da la energía? Alguien que te da la energía. Alguien que te da la energía. ¿Quién te da la energía? A mí me da la energía. ¿No lo volviste a ver a Matías? Nunca más. ¿Nunca más? No, no, no. ¿No todo termina así en que te odio, te odio, te odio? No, te odio no. Simplemente que terminamos nuestra relación, nos separamos y cada uno sigue su camino. ¿Qué camino? ¿El camino del Señor? No, no, no. Sí, fue una cosa muy loca. Todo muy loca, sí. Todo muy loca. ¿Y vos cómo te sentís después de todo eso? No, lo que era del pasado. Ahora lo veo en algunas cosas y las sufrí, otras... Pero el nuevo chino que me ha preguntado en algún momento te la he dicho... ¿Le vas a convertir en algo? ¿Y vos le decís sí? Siempre te preguntan, ¿y cómo vas a hacer? ¿Le vas a hacer brujería? ¿Me vas a hacer brujería? Es complicado. Oh, Dios mío, qué... Pero bueno, no importa. Bueno, ¿y este video como el que te hiciste una mariposa en el pubis? La tengo. Está entre nosotros. Es en la gama. O sea que en este momento las hormigas, todas las hormigas, todas las hormigas que decían la harina mariposa. Se les tenemos para del video, ¿no? ¿Y qué es una palixta? ¿Qué? ¿Se acuerdan? Duele mucho. Pasa que me la hice, era muy chica. Me lo hice porque quería un tatuaje que mi papá no me viera. ¿Querías un tatuaje que tu papá no te viera? ¿Y si era tu papá no le bajan a la bomba a la nena? O sea que... No, 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 pero con tanta mala suerte, me tía que me tatué, llegué a mi casa, me agaché y se me vio. Pero el tatuaje está de lado o está atrás. ¿Atrás? Ah, yo pensé que estaba en el pubis. Ah, yo a ver... ¿Dónde? Ah, es un tatuaje que... Es un tatuaje que es como... Porque nosotros sabemos donde termina la cola. Es como que es un tatuaje que es como si dijera hasta acá y de acá para acá es el culo. Y yo voy con el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.